Hola amigos, soy Ana Clavel, autora de Por desobedecer a sus padres, un libro que estaré presentando en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se desarrollará del 21 al 25 de agosto. Los ejes temáticos que vamos a conmemorar son los 50 años del golpe de estado de Chile, educación para el cambio, así como el homenaje al poeta David Huerta, recientemente desaparecido. La invitada de honor es la Universidad Autónoma de Sinaloa, así que los esperamos. La Universidad Autónoma de Sinaloa